Mars Mel y Mel, yo soy ese tipo Páselo como Nelly Kelly sin el tico Tú estás buena mami, ese culo se te ve rico Me da el chance y te lo como enterito Mel y Mel, yo soy ese tipo Páselo como Nelly Kelly sin el tico Tú estás buena mami, ese culo se te ve rico Me da el chance y te lo como enterito I don't give up, tú y yo estábamos la misma Si yo no te amara, otra vaina te dedicaría Yo me curo y sé que tú también te curaría Yeah, yeah, yeah Tome entraña, me and you, you and me Yeah, yeah, yeah ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Dime tú, Meli ¿Recuerdas cuando estábamos en mi casa? Mm, Meli Yo lo único que quería era, mm, Meli Te veía ese culo como, damn, Meli Why you always wanna fight? What do you do, Meli? I don't wanna fight, I just wanna do, Meli Yo lo que te tengo es un palo bien ready Suelta la guerra, hagamos el amor bien heavy Todo está bien heavy, estamos solo bien heavy Tú y yo bien heavy, prende un blunt, bien heavy Dejar el pasado atrás sería bien heavy Aunque sea, vamos a hacer un disco junto, bien heavy Te gusta bajarle raya a los tigres Pero te ves muy buena cuando lo haces Dime, dime, dime Yo lo único que quiero es llegarte sin los desafines Se pasan contigo y el braca Todos los tigres bajándole al irrespeto Miren, miren, nos veríamos perfectos Miren, miren, lo que van a estar diciendo El líder, líder, yo siempre te estoy oyendo Kill it, kill it So fucking cute Todo tu video en millones a la mierda a los miles So fucking cute I wanna be on your skirt for me Meli, Mel, yo soy ese tipo Páselo como Nelly Kelly sin el tico Tú estás buena, mami, ese culo se te ve rico Me da el chance y te lo pongo enterito, wey Si a ti te gustan los feos, bueno, pues hoy es tu día Yeah, yeah, yeah Tú me gustaste y tú ni lo sabes Pero, ey, ¿quién lo diría? Yeah Okay Ey, 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 don't be mad at me, a'ight I'm just saying what it is, what it is, what it do, what it done, what it is, what it ain't Don't be mad at the kid, baby Lo que sea, Mariano Ey, ey, ey Ese tipo Soy yo No quiera cambiarme Porque yo voy a seguir siendo lo que soy Magic Studios Y si tú dices que yo no soy el que combina contigo Pues me enseña lo que dice verdad Yo me voy a hacer su amigo Y si tú dices que yo no soy el que me enseña Cómo hacer Cómo hacer Cómo hacer Cómo hacer Y si tú dices que yo no soy el que combina contigo